Hoy es el segundo día que estamos en Rawson, ayer estuvimos en el supe, en el puerto. La verdad que fue muy bueno porque pudimos detectar aproximadamente 19 casos positivos, lo cual eso nos permite poder aislarlos y cortar con la cadena de contagios. Y hoy comenzamos la jornada aquí, la verdad que estamos muy organizados, está funcionando muy bien, lo cual también es bueno y está detectando también un montón hasta ahora. La gente puede acercarse de forma voluntaria, pero tienen que saber que para acercarse tienen que tener síntomas. Dos síntomas o más los cardinales de lo que es el COVID, ¿sí? Y tienen que tener al menos 48 horas de síntomas para que en el test rápido salga si es positivo o negativo. Se basa básicamente en el rastrillaje, ¿sí? El rastrillaje de síntomas, detectarlos a tiempo, derivarlos acá. Estamos en el gimnasio municipal Héroes de Islas Malvinas de la ciudad de Rawson. Y bueno, acá les realizamos el hisopado y depende del resultado, ya los mandamos, digamos, a hacer el aislamiento. Lo bueno es que estamos trabajando con los testeos rápidos y en 15 minutos las personas ya tienen su resultado. Estamos en el medio de la jornada, la verdad que no podríamos decir ya un, digamos, un conteo global, pero sí que hay una tasa de positivos bastante grande. Toda aquella persona que quiera sumarse como voluntario es la pata fundamental del detectar. Signos voluntarios no podemos funcionar. Bueno, ¿cómo están con ese tema, Diego? Porque vemos algunos estudiantes de enfermería que están acá o también están en el rastreo. Los estudiantes de salud intentamos que queden acá adentro porque tienen unos conocimientos un poco más pertinentes en cuanto a esto. De todas formas, capacitamos a todo el mundo y vamos buscando de acuerdo perfiles. Por ahí tenemos gente de sociales o demás que por ahí nos sirve más para que esté rastrillando en domicilio. O incluso voluntarios que se sumaron y capacitamos, no hay ningún problema. O sea, la única forma de poder salir de esto es todos juntos y no nos vamos a terminar nunca más con esto.